Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi todos los que están, los mejores fotomolitos que pueden encontrar, el terreno de los jugadores, para el tercero, a los señores, el chico, 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 el chico. Con los hijos que con amor, me dieron nombre, me dieron amor, me hicieron grande, me dan honor, salve al esfuerzo de mi ser, con los hijos que con amor, me dieron nombre, me dieron amor, me hicieron grande, me dan honor. Al rezo empuje, de los titanes, de la montaña, bajo este sol, como la vez, de las espumas, surgí del bosque, del ancha al sol, y fui creciendo, por el lujo, de su amorosa solicitud, hasta tocarlo bien, el tiri bella. Y ahora el juez, el partido en marcha. La pesica. Va sacando el balón, a dividir. Rechazo largo. Traba, gana. Mete el envío largo. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Balón largo. Aquí cortada. Rodríguez. Abriendo juego. Ahí está. Ahí tiro de esquina. Recuperar la pelota representa un ahogo y una dificultad por su constitución como equipo, y cuando la tienen, o está obligado a contraataque o a demorar, y a veces no hay piernas, no hay aire. El rechazo. Asaltando el balón, a dividir. Opa. Opa. muy bien pensada esta lo movió ahí quizá lo condicionó un poco en el remate mete el envío largo demasiado largo el pelotazo asaltando el balón, a dividir, opa le robó un limpito asaltando el balón, a dividir va rechazando largo manda la pelota al lateral a dividir la pelota el envío largo gana el ímpito el envío largo ojo con esta, atención abre el juego Rodríguez largo envío el tiro largo el rechazo pelota de izquierda Rodríguez mete el envío largo y el rechazo limpio de la pelota atención se está habilitado para colocar gol 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 con mucha furia arrancó veremos si revisan pero el festejo continúa recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión así es como se hace un contraataque perfecto señoras y señores 1-0 el partido son los dueños del partido tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja el envío largo va rechazando largo se le tira encima ahora ahora el partido está alfa clara y me parece que lo administraron el hábito se está ahorrando de alguna noticia si quiere comenzar está generoso Magia de vivir largo el envío quiere escapar de la marca lo logra lo atiende directamente bueno el árbitro haciendo todo lo posible para no amonestar a nadie a colocar si levanta la cabeza puede ser va sacando la pelota hacia atrás abre juego 1-0 está el partido 1-0 está el partido bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro el pelotazo largo hacia arriba tocándola para la derecha pelota larga va sacando el balón a dividir largo envío ya pierde limpio el pelotazo largo hacia arriba mete el envío largo buen corte están muy atentos en ese sector balón largo mete el envío largo señoras y señores señoras y señores se ha terminado el primer tiempo esperando por este segundo tiempo señoras y señores 1-0 el partido en general el equipo estuvo sólido no fue una actuación deslumbrante pero tuvo pasaje de buen fútbol gracias a eso se va al descanso en ventaja los jugadores los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo la diferencia solo es de un gol Thor amor y trueno de Marvel Studios llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas no te la pierdas incierto final de este partido aquí cortaba intenta salir lo van acorronando de a poco ojo con esta atención traba lucha y gana que abre el juego a la trucha así trabando y quitando a dividir la pelota abre el juego a lo largo el rechazo va sacando el balón a dividir mete el envío largo están bien ubicados en la mitad de la gancha cortan todos los pases peligrosos aquí a dividir traba lucha y gana el pelotazo largo el pelotazo largo rechazo largo va sacando el balón a dividir abre el juego va rechazando largo abre el juego allí a dividir está haciendo lo que tiene que hacer bueno, ¿qué te parece? te contá es el único camino el primer cambio no tuvo el efecto esperado el entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso es lógico que busque variantes rechazo largo va por afuera atención vamos a la modificación vamos a la modificación primer palo pero cabeceo desviado hay saque desde el arco la defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que rematar incómodo mete el envío largo a esa tarde del balón a dividir tiene la pelota pero no lastima en algún momento tiene que cambiar el ritmo sorprender allí a dividir allí a dividir aquí a dividir la pellizca mete el envío largo siguen arriesgando sobre el final a pesar de estar en ventaja espero que no lo terminen lamentando el envío largo la rechaza curado lateral la equidad se viene un cambio si se prepara para ingresar la torre te dice algo estos cambios bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate así otro pelotazo más el pelotazo largo se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota vendrán las modificaciones la torre te dice algo estos cambios bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo tiro demasiado daba lucha y gana están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición asaltando el balón a dividir aquí a dividir me quitaron limpia largo envío momento de nervios en el partido señoras y señores que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro traba lucha y gana la equidad señoras y señores se va a terminar el partido mete el envío largo la va entregando muy mal el árbitro señoras y señores marca el final se ha terminado el partido ganaron por la mínima diferencia fue muy justito y eso se lo deben seguramente a la defensa que tuvo un trabajo espectacular es verdad solo marcaron un gol pero supieron anular los ataques constantes no salen de su asombro